¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, te lo mereces por segunda vez. No te he coronado, pero será para la tercera, ¿vale? Ay, mi querido Géminis, te lo mereces, cariño, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto, déjalo. Adiós al universo, cariño. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, cariño. Todo lo que es tuyo. Música Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Géminis, una de las imágenes que yo he visto es como si tú en estos momentos te sientes que estás atado o atada de pies a cabeza. ¿Vale? ¿Cómo así, Richard? Siento que a lo mejor de repente tú quieres hacer algo por ti, por tu familia, por una persona especial. Pero es como que no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, mi querido Géminis. Pero yo te he visto, Géminis, que tú estás frente de un altar, de un pequeño altar, cariño. En ese pequeño altar, mi querido Géminis, hay como un pequeño convento, vamos a suponer, una pequeña capilla. Esa es la palabra. Y he visto, Géminis, que una energía empieza como a desatarte esa soga o ese lazo que tú estás teniendo en tus manos, cariño. Y luego también, Géminis, he visto que una serpiente intenta envolver lo que es tus piernas. Pero como tienes tanta luz y como ya prácticamente esa energía te ha liberado las manos, siento, corazón, que tienes fuerza. Mi querido Géminis, algo te ha causado tanto dolor, tanta tristeza, que has botado lágrimas. Y como yo siempre digo, las lágrimas de Géminis no es en vano. Tú vas a ser testigo, cariño, que a esa persona que te ha causado daño porque te has quejado al Todopoderoso y mayormente no sueles hacerlo tú esto. No, ¿vale? Yo sé que yo te digo a ti, Géminis, que a ti te falta diplomacia, eres muy directo, muy directa, pero tú nunca, nunca deseas el mal. No, simplemente es una ira interna que muchas veces tienes. Pero esta vez, Géminis, te han herido tanto, te ha dolido tanto lo que está pasando, que es como si estuvieras pidiendo justicia divina. Y siento, mi querido Géminis, que el karma va a llegar, o está llegando, o tus ojos van a ver esto, mi querido Géminis. Siento esto, ¿vale? Voy a tomar un poquito de agua. Dime, mi querido Géminis, en los comentarios. En estos días, ¿has pedido algo con mucho dolor? Porque a veces hay que tener mucho cuidado, cariño. Siento que te han escuchado. Siento que hay algo superior que te ha escuchado. Y siento que posiblemente es como que llega de una manera fulminante a estas personas que te han hecho botar esta lágrima en el transcurso de estas semanas. Y siento que tú vas a ser testigo que el karma llega para ellos. Siento esto, ¿vale? Inclusive, de repente, puede ser que este grupo de personas, o ellos o ellas, van a pedirte perdón, cariño. Porque se van a dar cuenta que cometieron lo que es un error. Se van a dar cuenta. Es muy curioso porque es como que tú has estado tranquilo, tranquila, una temporada, como diciendo, voy a estar en paz, que Dios haga su obra, que el universo haga su obra. Pero esta vez es como si tú hubieras explotado. Te ha dolido tanto que te has quejado, Géminis. Te has quejado, ¿vale? Y siento que te han escuchado. Siento esto. Por eso que quizá de repente, como estos sucesos van a empezar a pasar, tú vas a ser testigo, puede ser que alguno de ellos o de ellas te van a reclamar pensando de que tú has hecho algo para que esto pase. A este grupo de personas, la cual te ha llevado a que tú, de repente, de una forma de resentimiento, hayas pedido con mucho dolor a papá Dios, al universo, a las energías. Van a pensar, cariño, de que tú has sido causante de su desgracia. No es que tú hayas sido causante. Simplemente que hay un lazo, hay una conexión que tú tienes con algo superior, con Dios, con el universo, que automáticamente cuando sienten que tú has detonado, que tú prácticamente has pedido con tanto dolor, te han escuchado. Siento esto, ¿vale? Pero es verdad que ellos posiblemente te van a encarar, posiblemente te van a reclamar de sus desgracias. Tú no has hecho nada. Tú simplemente has pedido justicia. Y eso es lo que va a llegar, ¿vale? Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del dos de oros, cariño. Siento que en estos momentos, Géminis, posiblemente tú, para que llegues a ese punto en la cual has pedido de corazón que se te escuche, posiblemente puede ser porque tu fe ha empezado a caer. Ha empezado, ¿vale? Has renegado, has gritado, Géminis. Has dicho, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los míos? ¿Por qué me pasa esto? Esto me recuerda mucho Géminis. Porque mira, si te das cuenta, acá hay un personaje que está en un lugar donde hace frío. Y hay una esfera que está arriba y otra esfera que está abajo. Entonces, tú en este momento estás como un poco en desequilibrio, Géminis. Esto me recuerda mucho Géminis, como dice en esa frase, el que no llora no mama, ¿no? Cuando vino la época de la pandemia, el COVID, cariño, donde nos encerraron a todos, yo vivía en un estudio muy pequeñito, muy pequeñito. Te diría que era tamaño como esta, como este salón, nada más. Aquí estaba la cama, la cocina, la salita, todo. Solo esto, ¿vale? Y era horroroso, te soy sincero, cariño. ¿Para qué te voy a dar más detalles? Entonces me dio el COVID. Me dijeron, tienes el COVID, nadie puede visitarte, nadie puede acercarse. Tienes que tratar de, si te sientes muy mal, pues llamarás a urgencia. O sea, me sentí tan mal en ese momento porque dije, encima que estoy mal, los médicos, porque no tienen tactos algunos, ¿vale? Te dicen que tienes que estar solo, si cuando uno está enfermo, cariño, necesita los mimos de alguien. Además, una enfermedad que uno no conocía, necesitas que alguien te diga, todo va a estar bien. Pero sin embargo, me dejaron aislados. Yo me acuerdo, pero hubo un amigo que me acompañó, ¿vale? Él dijo, me da igual lo que pase, yo voy a estar aquí. Y ahí se conoce quién realmente está contigo, quién no. Pero yo me acuerdo que en mi tristeza, en mi soledad, yo dije, ¿esto es todo lo que me espera Dios? ¿De qué sirve que haya sido buen hijo, buen amigo, que haya ayudado a tanta gente? ¿De qué sirve que a lo mejor de repente confíe tanto en ti y ahora me veo así, solo, abandonado? Y posiblemente puede ser que solo me quede unos días de vida, porque era incierto lo que pasaba con el COVID. La gente moría. Eso es lo que pasaba con el COVID. Y me acuerdo que dije, no es justo. No es justo que en mis últimos días yo termine en esta cueva, porque creo que he sido buen hijo, creo que he sido buena persona. No es justo. Y me acuerdo que me deprimí, mi querido Géminis. Luego, poco a poco, Géminis, empecé a recuperar la fuerza, la salud. Estuve muy mal. Y en base a eso, el cornete se me desarrolló. Porque yo respiraba bien. Ahora ya estoy mejor porque me han operado hace poco. Pero mi querido Géminis, luego de que yo prácticamente me salió del corazón, como diciendo, si me voy a morir, pues que escuche Dios lo que yo siento. Luego de esto, cariño, y con todo el respeto, porque yo creo mucho en Dios, y yo lo respeto y lo temo, cariño, pero me salió del alma ese día. Corazón, todo empezó a cambiar en mi vida. Todo empezó a cambiar. Se me entró la idea de hacer el canal de YouTube. Trabajaba en cocina en ese entonces. Empezó a funcionar YouTube. Cambió mi vida. Cambió mi vida, Géminis. Ahora vivo en un piso muy agradable, en una zona muy agradable. Gracias a Dios no me falta que comer. Gracias a Dios puedo ayudar en lo que puedo a la gente, a mi familia. Pero ¿sabes qué siento, Géminis? Siento que a veces, de repente, Dios también quiere que uno saque esa fuerza, ese carácter, que uno tome sus propias decisiones. Siento esto, ¿vale? Sé que a lo mejor de repente es un poco contradictorio, porque me dice, Richard, pero tú lo temes a Dios. Sí, yo lo temo a Dios. Yo temo a Dios. Yo temo mucho a Dios y respeto a Dios. Pero también quiero que Dios me escuche cuando yo me estoy ahogando. ¿Me entiendes? Y siento, Géminis, que muchos de vosotros han llegado a ese punto. Han llegado a ese punto en el cual han dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy buena persona, si soy buena hija, si soy buen cristiano? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Ha habido un dolor, ha habido un detonante, ha habido un sufrimiento ahí. Y siento, corazón, que te ha escuchado. Quizás de repente por esa frase, el que no llora no mama, ¿no? Y te cuento también desde mi punto de vista. A mí me pasó esto. Y yo pedí. Y yo me quejé. Y yo lloré. Y mira, no digo, todo es relativo. Uno puede estar en algún momento arriba. Otro puede estar abajo. Yo puedo estar arriba. En otra ocasión puedo estar abajo también. Todo puede cambiar. Pero siento como que Dios me escuchó. Y siento que Dios derramó su bendición hacia mí. Pero tuve que estar prácticamente al filo del abismo. Al filo del abismo. Como dice en esa frase, Dios aprieta pero no ahorca. Cariño. Cuando uno ya está prácticamente en la que dice, se acabó. Ya no tengo ya esperanza. Es cuando Dios viene y te rescata. Corazón. Quizás de repente para que vea tu fuerza. Quizás de repente para que vea tu fe. O para que uno madure también. Entonces, yo siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros posiblemente han llegado a esa etapa de su vida. Porque estás en estos momentos con esa ira, con ese dolor, con ese resentimiento. Entonces, yo creo que algo va a pasar para que tu entorno, para que el mundo se dé a cuenta que no se puede ir por la vida de esta manera. Siento que papá Dios te va a consolar. Siento que tus ángeles, tus guías, te van a consolar. Y te han escuchado. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, signos. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale un cáncer. Me sale Pisces. Me sale Leo. Cierras con un Capricornio. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. La letra T. La letra X. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Por eso las lecturas bonus son muy espirituales. A mí me encanta, sinceramente. ¿Vale? Dice, presencia yo soy. Abra su alma para saborear el poder que reside en su interior y comprender su misión de vida. Cuanto más acoja la presencia yo soy, más experimentará las energías que le rodean. Usted es un ser divino, así que actúe como tal. Entonces, cariño, tú tienes que decir desde este momento. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo puedo con todo. Yo sé que Dios me acompaña. Yo sé que voy a poder con esto. Entonces, tú tienes que creer en ti, mi querido Géminis. Cariño, recuerda que la ley de la atracción, la fe mueve montañas, corazón, en cualquier aspecto de tu vida. El amor propio también. El amor propio, Géminis. Vamos a ver, cariño, qué más me dicen. Vamos a ver. La energía de ellos o de ellas. Se me fue el tiempo. La energía de ellos o de ellas. La energía de ellos o de ellas, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del rey de espadas o la reina de espadas. Siento que ellos te piensan, pero de una forma despreocupada. Lo que a lo mejor de repente para ti es muy dramático, es muy doloroso, para ellos no, ¿vale? Para ellos no. La carta del paje de espadas. Sienten cariño que posiblemente han ganado la batalla. Se sienten con poder, se sienten de repente ganadores o ganadoras. Y cierras con la carta del siete de pentáculos. Pero muy pronto ellos te van a reclamar que posiblemente todas sus desgracias es por tu culpa. Siento esto, ¿vale? Pero ya sabes que no es por tu culpa, Géminis. Simplemente que las lágrimas de Géminis no son en vano. Vamos a ver. Corazón, las características que se me fue el tiempo. Las características, mi querido Géminis. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente hay una persona que te pone muy nervioso, muy nerviosa. Es como la tentación misma, ¿vale? Me dice la carta del diablo. Puede ser un capricornio, pero puede ser cualquier otro signo. Piel blanca o piel trigueña, ojos claros, verdes, azules o colores claros. Cabello negro, puede ser que inclusive tenga canas, tatuaje. Algunos de repente no superan ni los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que tenga 60, 70, 80, da igual. O 100, o 1000, cariño. La carta del 5 de bastos puede ser que está lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Aries, Sagitario. Siento como que ellos, cariño, quieren algo tuyo, ¿vale? A lo mejor de repente estás en una competencia. Puede ser lo que es trabajo, proyectos, sueños. O simplemente, cariño, estás con una discusión con una persona. Elemento fuego. Yo particularmente veo, cariño, que la suerte está a lo que es a tu favor, mi querido Géminis. Entonces, corazón, no te rindas, ¿vale? No te rindas. Algo te ha causado mucho dolor y siento que te han escuchado. Hasta la vista, cariño. Sé feliz. Gracias por tu apoyo. Te quiero mucho, corazón.